Pues ya estamos de regreso en Zona Racing, mi nombre es Samira Rachet, están sintonizando el noventa y uno punto cinco, y si apenas están eh sintonizándonos, recuerden que pueden mandar su WhatsApp al treinta y tres dieciocho ochenta setenta y seis cuarenta y uno, ya escuchamos a Regina Cuesta con eh pues todo el reporte de la Fórmula uno, de las qualis, de el cómo estuvo el sprint, el sprint, el sprint shootout, y pues ya estamos también platicando con Armando Guerra, que es nuestro invitado de hoy, y pues yo creo que ya hay que empezar por donde debemos empezar, ¿Quién es Armando Guerra? ¿Qué estás haciendo dentro del medio? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Tú qué? Bueno, pues yo llevo prácticamente toda mi vida dentro del automovilismo, empezó por tradición de mi papá, y pues prácticamente nací en la pista igual que tú. Ya sé, ahí andábamos de chiquitos jugando. Sí, 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 nos tocó jugar ahí de de chiquitos y este, y pues toda la vida dentro del automovilismo, pues obviamente se atraviesa la escuela y más cosas, y pues uno tiene que hacerse responsable, ¿No? Corrí carts cuando estaba chico, pero hasta hace como diez años fue que empecé ya a tener actividad más frecuente dentro del del automovilismo. Ok. Principalmente porque ya podía pagarlas, ¿No? O sea, no porque no quisiera. Básicamente. Antes no empezaste, ¿No? Porque no quería. Sí, 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 no por exacto, ¿No? Porque no quería, pero ya me podía pagar mis carreras, y bueno, pues tengo prácticamente ya activo, activo al cien por ciento, como diez años corriendo. Ok. Pues corro pista, corro rally, corro off-road, pues ahora sí que he tenido la fortuna de poder correr absolutamente, yo creo que todo, según mis estadísticas que yo hice, soy el único piloto mexicano que ha corrido las tres carreras más importantes que hay en en México. ¿Qué son? Que es las veinticuatro horas de México. Panamericana. La carrera panamericana y la baja mil. Ah, claro. Que creo yo que son las más demandantes que hay en México, entonces, según mis mis estadísticas, soy el único mexicano que las ha corrido. Muy diferentes modos de. Sí, son modalidades completamente distintas. Oye, qué fregón. Y. ¿Por qué no habíamos platicado eso, Armando? Sí, sí, sí. Y el año pasado, aparte, tuvo la oportunidad de correr el rally mundial. O sea, de correr en en Guanajuato, en el rally de las naciones. Ah, claro, lo corriste. Sí, el año pasado corrí las cuatro, las cuatro carreras, o sea, ya las había corrido en en tiempos distintos, en años distintos, perdón, pero el año pasado tuve la oportunidad de correr las cuatro el mismo año. Este, y bueno, pues te digo, eso, eso son estadísticas que yo tengo que me puse a investigar y ningún piloto ha corrido. Son esas tres importantes, pero el rally de Guanajuato también es un rally súper importante. Pues claro. Este, y me tocó correr representando a México, porque fue el rally de las naciones, era por equipos, y me tocó representar a uno de los equipos mexicanos, y pues nos fue bien. Al final quedamos en segundo lugar en el rally de las naciones. Veinticuatro horas nos fue muy bien también el año pasado, ganamos en la categoría. Pues en general, la verdad es que he tenido la fortuna, la suerte, no sé cómo llamarle, de estar en buenos equipos, y de obtener buenos resultados. Claro, porque has corrido estas carreras que son más de un piloto, ¿no? Sí. No va a depender, digo, de por sí no todo depende de nosotros, porque vamos a bordo de una máquina, ¿no? Sí, hay muchos factores. Claro. Pero, pero fíjate, el año pasado, en las veinticuatro horas, tuvimos la fortuna de que Memo Rojas fuera a darnos ahí una plática motivacional antes de de arrancar. A todos los pilotos. No, 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 a nosotros nada más. A usted de equipo. A nuestro equipo. Wow. Porque estaba corriendo Memo, papá, estaba corriendo los Fórmula Ford, y Julio Bracho habló con, tiene buena relación con con Memo, y tuvimos oportunidad de que nos fuera a dar una plática, sobre todo queríamos que nos platicara algo de su experiencia, ¿no? Es un piloto que corre Endurance, que corre categorías, carreras de duración, y pues que nos dijera algo, ¿no? Que nos motivara. Y y ahorita me acordé porque mencionaste que no, que no es el factor, el piloto muchas veces, o que dependes de muchos factores. Sí, hay muchos factores. Y Memo Rojas dijo algo que se me quedó súper grabado, y seguro siempre me voy a acordar de eso, que algo que le decía Chip Ganassi. Chip Ganassi, pues todos sabemos que es un super crew chief en todas las categorías. Bueno, quienes no saben, Chip Ganassi es. Es, es un, pues, un millonario que tiene muchos equipos de carreras, es un apasionado al automovilismo en Estados Unidos, y tiene categorías a nivel mundial, este, tiene equipos, perdón, a nivel mundial, y pues es un cuate que sabe de carreras. Bastante. Y nos decía Memo Rojas que Chip Ganassi siempre les dice a sus pilotos, eh, antes de arrancar, y te digo, se me quedó grabado, que les dice, miren, un accidente es que tú vas en la pista, vas corriendo, y te cae un meteorito, y te destroza el coche. Eso es un accidente. Todo lo demás es culpa del piloto. Y, y te pones a analizarlo, y sí, o sea, realmente los accidentes, en la mayoría de los casos, son evitables. A menos de que se te rompa algo, a menos de que seas un pasajero de alguien que chocó adelante de ti, o atrás de ti, te llevan, pero por lo general, los accidentes. Eso se refiere con el meteorito. Exacto, el meteorito es, es ese amortiguador que se te rompió llegando a la frenada, y chocaste. O el accidente que se pusieron los que venían atrás, y te llevaron de corbata. Pero sí, o sea, realmente, ese es ese meteorito, pero si lo analizas, tiene mucha lógica, o sea, realmente siempre es culpa del piloto. Y pocas veces lo aceptamos, como piloto, muchas veces. Como Max, por ejemplo, que lo hablamos al principio del programa, que Max no acepta que, pues, él estaba a fallo, o sea, todos tuvieron problemas de agarre, y al final, pues, todos salieron avante y por, por, por manejo, ¿no? ¿Sabes de quién? O sea, dije, guau, bueno, Harry, para mí es un, un, un chavo súper respetable, o sea, que, que lo comentó el día de la, ah, bueno, no estuviste en la reprensa, que, que la verdad, o no, creo que lo comentó aquí, este, que, pues, la regó, la regó, y. Ah, en Chihuahua. En Chihuahua, y pues, la regó, y pues, ahí, este, se retrasaron. Pero la verdad es que, como dices, no, o sea, es difícil que los pilotos acepten de que la neta, es que, pues, se me fue, o la regué, o bla, bla, bla. Fíjate que ahí con Harry, pues, yo lo estaba acompañando a todas las carreras, ahí eso hizo como, como su, su lazarillo. Quiero que platiques esa parte porque ni siquiera yo, que somos un poco cercanos, ni siquiera yo sé bien qué haces, yo lo, bueno, he visto con Harry, pero a mí, donde me sorprendió mucho, fue que es algo, no sé si estaba escuchando a Regina, Regina Sirvent, que es una piloto que, pues, ya está corriendo en NASCAR, Estados Unidos, ha hecho grandes cosas en representación del automóvilismo mexicano, pero la verdad es que a Regina no le iba tan bien en tema de manejo, y de repente yo fui una carrera de espectadora en NASCAR, y vi que andaba, creo que en sexto o algo así, y fue como, y volteé con, con, con Welter, ¿la estás coachando o no? Pues es acá, el champi, y de que, ¿cómo crees, la estás coachando? Y ya no adelante, entonces, con Harry, o sea, ¿qué es lo que haces aparte de ser piloto? Bueno, ahorita se puede decir que vivo del automovilismo, estoy completamente enfocado en automovilismo, la parte bonita, pues, es en la que yo corro, ¿no? La parte más divertida, pero también hago coaching con pilotos principalmente que van empezando, estuve con Regina cuando empezó en NASCAR, estuvimos aproximadamente cuatro años, pues fue mejorando, mejorando, mejorando bastante, este, hasta que ya salieron nuevos proyectos para ambos, y pues tocó, tocó separarse ahí, este, pero sigo con buena relación. Se divorciaron como esposas. Pero, pero todo bien, terminó muy bien la relación, y bueno, pues traigo muchos pilotos, o pilotos que van empezando, pues estoy ahí de coaching con ellos, el que ahorita, en este momento, el que más está sobresaliendo es Manuel Rosa, es un chavito de diecisiete años, que está corriendo en la fórmula regional, estaba en fórmula cuatro, y ganamos el año pasado en la carrera del Gran Premio de México, este, fue quien ganó. Se escuchó. Eh, y bueno, ese es un proyecto que tengo ya desde hace como seis, siete años con, con Manuel, este. Ok. Pero, ¿qué les parece si vamos a corte y seguimos? Ándale, por favor, porque está bueno, vámonos a un corte, y ahorita regresamos aquí con Armando, que nos sigas platicando tus chocoaventuras, esto es Zona Racing, volvemos. Pues ya estamos de regreso en Zona Racing, mi nombre es Amira Rachet, y estoy acompañada de Armando Guerra, que es un, podría decirse que es un veterano del deporte motor, aunque sea muy joven, este, pero bueno, ya estamos llegando al final del programa, Armando, definitivamente, tienes que regresar. Sí, yo encantado. Muchísimo que platicar. Sí, se quedaron muchos, muchos temas, ¿no? Este. A medias. Y, y bueno, yo creo que lo importante ahorita sería resaltar la actividad que hay este fin de semana con los pilotos mexicanos. Sí. Porque están corriendo eventos importantes. Digo, esta semana fue muy activa en, en automovilismo en México y con mexicanos. Esta semana se corrió el Rally Raid, que se corre en Sonora, y es un rally, pues, del Dakar. Es una fecha del Dakar. El Dakar es un rally de resistencia que arranca el primero de enero, todos los años, que se corre en, 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 en Medio Oriente. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Este, bueno, se corrió un tiempo en México, en Chile, perdón, Chile, Argentina, Perú, Bolivia, este, por temas de seguridad lo movieron para allá y ya regresó otra vez a, al desierto del Dakar. Este, y, y bueno, pues, fue, es, es un evento importante el rally de Sonora. Es decir, es como que, o sea, en temas de rally es como el máximo, según yo. Sí, bueno, sí, 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 sí. Sí, ¿no? En temas de rally sí, el, el Dakar es. Ajá. Y se corre una fecha aquí en México y nadie se entera. O sea, yo, yo, por ejemplo, que, que últimamente me considero realista. Ok. Este, no sabía de ese rally hasta hace dos, tres semanas, y viene, por ejemplo, Sebastián Loeb, estuvo corriendo, es el que iba de líder, chocó, se, se lastimó un brazo, y tuvo que, su navegante se lastimó el brazo. ¿Y en dónde lo corren? En Sonora, en el desierto de Sonora. Ah, dijiste Sonora, wow. En el desierto de Sonora. Este, se corrió también este fin de, este, bueno, se está corriendo ahorita el Chihuahua Express, que es un rally también súper importante en México, eh, con mucha actividad, hubo muchos accidentes el día de ayer, eh, quemados, desbarrancados, eh, pues, varios, varios accidentes, pero afortunadamente el automovilismo ha avanzado mucho en seguridad, en tecnología. Claro. Y la verdad es que difícilmente llega a pasar algo grave con un piloto. Sí, los con una tripulación. Los autos, pues, bueno, pues, al final están hechos para eso, ¿no? Sí, 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 y hacen su chamba, ¿no? O sea, las jaulas y todo el equipo de seguridad hace su trabajo y los los equipos, los pilotos salen ilesos, pero sí que se enteren más de los eventos que hay en México, o sea, el rally de Sonora, el Chihuahua Express, eh, bueno, este fin de semana corre Checo en en Azerbaiyán. Oye, antes de que nos tengamos que ir, José Manuel Pérez nos me hace una pregunta, creo que es la segunda vez que me lo preguntas, pero es que no he entendido bien tu pregunta. Dice, tú sabes el costo anual de la licencia de FIA para Checo Pérez. No sé si tu pregunta es, ¿cuánto cuesta la licencia de Checo para estar corriendo en Fórmula 1? O, bueno, si esa es la pregunta, nomás ponme aquí sí, y ya ahorita este tratamos de de responder. Sí, bueno, según yo, la licencia de FIA o la de Omdai no tiene costo como tal, a mí me ha tocado sacarla para algunos eventos. Yo sí la pagué para Omdai, yo sí pagué. Para Omdai o la de Federación Mexicana. No, o sea, yo tengo la de Federación Mexicana, pero cuando corrí Fórmula 4, pagué un excedente para que sea la licencia internacional. No, tú pagaste, es que ya ves que las licencias de Federación tienen cierto costo dependiendo la categoría que corras. La categoría que vas a correr. Yo, por ejemplo. Ah, bueno, sí, yo pagué el excedente de Femadac. De Femadac, exacto. Sí, 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 claro. La de Omdai no tiene costo. Sí, sí. Yo las veces que he corrido que me la han solicitado con mi licencia de de Federación Mexicana de Automovilismo. Siempre y cuando sea la que necesito para esa categoría, me dan la. Esa es la categoría. Exacto, me dan la licencia de Omdai sin sin costo. Sí, no, sí, sí. Entonces yo creo que la licencia de FIA no tiene costo, pero digo, no cualquiera puede tener la licencia de de Fórmula 1, necesitan hacer este. Porque esa se llama la superlicencia. Ajá. Necesitan hacer ciertos puntos, correr ciertas categorías, haber ganado en algunos campeonatos y demás para que te den esa licencia. Sí, no, 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 es como nada más tengo el dinero para pagar un asiento en Fórmula 1, pero no he pasado por por la GP2, no he pasado por F4, no he pasado, digo, principios, o sea, empezando por F4, que creo que es como donde empiezas ya el caminito para empezar a puntuar. Eso es pues lo que tienes que hacer para llegar a Fórmula 1. Pero pues ya, se nos va el tiempo y. Bueno, así rápido para cerrar. Echale. Las las carreras que hay. Este fin de semana corre Memo Rojas las seis horas de spa. Y le ha ido muy bien en las carreras anteriores, entonces. Si no saben quién es Memo Rojas, vayan y googleenlo, pero de cualquier forma les vamos a platicar después quién es Memo Rojas, porque pues es un orgullo mexicano, eh, o sea, la está rompiendo en las categorías de duración. Daniel Suárez corre mañana eh, la Dober cuatrocientos. Es a las. En Nascar. En Nascar. Dani Suárez corre la la categoría grande de Nascar. Es a las doce del día, la categoría de Dani, y luego eh, mañana también corre Pato Howard, que es otro mexicano que la está rompiendo durísimo. Los dos eh. Regios. Regios. Los dos regios. Eh, a la una de la tarde es el gran premio de Birmingham. Ok. Este. Y también Pato está para pelear el campeonato, eh, o sea, vale la pena seguirlo de cerca. Y más porque ya se vienen las quinientas millas de Indianápolis. Entonces, estas carreras son preparación para, para ellos, y bueno, a las cinco de la mañana, eh, la carrera de Checo, el gran premio de Azerbaiyán. O sea, todo el día hay carreras. Todo el día hay carreras. José Manuel, eh, dice que tiene una apuesta, que según esto cuesta un millón de pesos, no, pues no. No, no tiene costo. Ya perdiste la apuesta. Ya. O si tú estabas en el al revés, ya la ganaste. Ya la ganaste. Que nos comparta ahí desde la apuesta. Ya sé. Pero bueno, pues ya llegamos al final. Hoy se me pasó, eh, súper, súper rápido el programa. Definitivamente Armando va a regresar porque hay muchísimo que platicar. De verdad, no tiene ni idea el conocimiento que, que tiene de todo el deporte motor, ya lo pudieron escuchar. Y, eh, pues, mándenos sus preguntas para el que, que quieren que platiquemos, qué quiere, de qué quieren que se trate, quién quieren que esté en el programa, a quién quieren que entrevistemos. Y, pues, bueno, esto fue Sona Racing. Muchas gracias, Armando, por acompañarnos. Gracias por la invitación y por aquí nos vemos pronto. Tus redes sociales. Eh, arroba Armando Guerra con doble A al final. Pues ahí está, para que lo sigan y se den un taco de ojo de todo lo que anda haciendo en el deporte motor, porque andan todos los campeonatos. Nos escuchamos el próximo sábado, esto fue Sona Racing, mi nombre es Samira Rachet, y nos vemos el próximo sábado.